¿Qué tal queridos amigos? Bienvenidos a Subversivo 90 Vamos a comentar el partido del PSG Barcelona A ver que nos deparan estos dos equipos Todo interés en saberlo, la verdad Yo realmente del PSG Viendo un poco los antecedentes no espero demasiado Sinceramente que no... Bueno, las últimas veces que ha jugado contra el Barça no le ha ayudado muy bien, ¿no? Es el primer partido que comento del Barça Bueno, muy bonito el Parque de los Príncipes Tiene peligro el PSG, es decir, o sea, tiene buenos jugadores Bueno, ahí veo que hay un central que no es el habitual Berratti, Rabiot Y María, Matuidi, Draxler La verdad que siempre ha sido un jugador que me ha gustado para el Real Madrid Yo... no sé Y se puso a tiro, la verdad que me hubiera gustado Que lo ficharan, pero... A ver, el Barça sale contra el Stegen Seri Roberto Piqué, un tití, Jordi Alba Sí, lo digo, Iniesta André Gómez No lo sé yo Y la MSN, claro, obvio Bueno, la verdad que creo que el Barça seguramente ha un gol aquí en este partido Porque no tiene... bueno, no sé Mi madre, uy Uy Uf Ah, vale Está en offside Vaya, eh Uf Uy 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 Ay, mi madre Se saque de portería Uf Uy, uy Qué buena esta, eh Pagadón Uy Uy, ahí está gol Joder Esa era clara No estoy viendo ya el Barça muy atinado hoy, eh Ojo a la falta, eh Golazo Qué golazo de Di María, eh Golazo, eh Oye, sin ánimo de ofender al culés Yo soy el Madrid, pero... Inapelable, eh Ahí... Uf Ah, que Di María es un tío así Tiene una calidad tremenda O sea, es que... Bueno, yo a eso lo encuentro un poquito irregular Pero la verdad que es un incordio, eh, ¿no? Para la defensa del Barça Golazo, eh De todas formas, al Barça le vale con marcar, ¿no? O sea... Bueno, realmente... Ya, es que está muy cerca también La barrera no... Por Dios, Suárez, ¿no? Fue el que se agachó, ¿verdad? Ay, ay, ay Ay, 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 ay Y si es que la Champions siempre te para esto Como no compitas al máximo nivel De todas formas Solo es un gol en contra Uy, esto tiene buena pinta, eh Ahí viene el gol del Barça, eh Uy, el gol del Barça, está clarísimo Ahí, ahí, ahí Ay, André Gómez Vaya fichaje más extraño Muchacho ¿Cómo se puede fallar eso, colega? Mira que esos goles no se perdonan Dios, qué bien jugó el Barça y el men, muchacho Uy, Draxler Uy, uy, uy Uff Partidazo de este Draxler, eh Partidazo Está petando Uuuu Qué mano sacó a Ter Stegen, eh Por 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 el amor de Dios No sé, no veo al Barça muy Muy metido en el partido Otra pérdida de balón Uy, el medio campo debe ser Uy Gol 2 a 0, eh No lo veo nada claro este partido para Para los culeras Pero nada claro Me está sorprendiendo el Barça y el men Ingratamente Yo, vamos Ha sido una mejora sensacional la que han hecho La ha perdido Messi ahí, eh Contraataque Contraataque rápido, Emanuel La pierde en la En la divisoria Y la cruzó perfectamente, Draxler Qué bueno es el tipo este, eh Qué crea que está hecho Golazo, eh Ay, mi madre Ay, mi madre Uuuu Por favor El rabio de ese Qué partidazo Por amor de Dios Qué bueno esto El par de senior men Ni me lo esperaba a este nivel, eh A ver Obviamente te lo esperas Que tiene un equipo enorme Pero Casi Ay, el Barça no está teniendo de nada, eh Tiene mala pinta este partido Para ustedes, eh Eso va a acabar en un centro Demasiadas llegadas del par de senior men Sinceramente no estoy viendo ya el Barça Remontaron 2 a 0 Pueden porque tienen calidad Pero, uh Yo no lo estoy viendo nada claro, eh No se están enterando del partido Ay, mi madre Otra pérdida de balón en la medular Uy Uuuu Uuuu Qué bien Qué bien Vascula el par de senior men, ¿no? Qué golazo de Di María Qué golazo Qué golazo de Di María Qué golazo de Di María, muchachos Está muerto el Barça 3 a 0, eh Está muerto el Barça 3 a 0, eh Pero muerto, muerto Yo no te digo que marquen un gol Pero la que falla de Andrés Gómez También es para matarlo, la verdad Uuuu Se pone feo la cosa ya, eh 3 a 0 ya En Copa Europa Complicado En Madrid Si lo ha remontado alguna vez Resultado así Que el Barça también ha remontado Algunos así negativos Pero, uh Lo complicado, eh Que le monten esto No veo nada claro Ahora que sorprendente La pérdida Otra pérdida Otro balón regalado Y además Me da la impresión Que el Paris Saint Germain Tiene más potencia física Que el Barça Como la tierra Y la idea es más clara El medio campo Del Paris Saint Germain Estaba riendo Completamente Al del Barcelona Pero no hay Ni rastro Ni André Gómez Ni Nada, nada, nada Ni Busquets tampoco Nada, nada, nada Todo está borrado Y de María Menudo golazo Qué golazo Qué golazo Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, nada Por favor El Barcelona está muerto Yo creo que le va a caer El cuarto dentro de poco Buena esta Uf, la vacunó Cuatro 4-0 Querido Yo ustedes Daría Yo ya iría diciendo Que no van Yo no lo veo remontando Al Barcelona Esto Yo como Soy madridista Pero Objetivamente Yo no veo al Barcelona Capaz de remontar esto Sinceramente Creo que no No se está enterando De nada No se han enterado En el partido Pero de nada 4-0 4-0 ¿Sabías a qué me recuerda? Cuando el Bayern Le metió 4 al Barça En aquella Semifinal de 2013 Salgando distancias Pero Qué buen pase Y luego este Define bien Qué bueno Está muerto el Barça No veo nada claro Para mí el Barça Con este resultado Ya no va a ningún lado Tiene que marcar un gol Qué carneto Cavani Por favor Sí No lo veo nada claro La verdad Estuvo cerca Pero Nada No le sabe nada El Barcelona Esta noche Yo creo que Que no A mí me da Que el Barcelona Esta noche Está liquidado En Champions Hombre Para mí Pues mira Me alegro Porque un rival Del Madrid Potencial Está liquidado Este equipo Está liquidado Este equipo Al palo Uff Pues nada Chicos Sinceramente Creo que el Barcelona No va a pasar Después de lo que hemos visto Porque No sé Creo que Le han dado un baño Táctico Brutal O sea Digamos que Que lo han sacado Lo han sacado Del césped Del parque de los príncipes No esperaba Para diseñar Menga este nivel La verdad Me sorprende Creo que es la primera vez Que lo considero Un firme Candidato Es un golpe Sobre la mesa Esto Eliminaron Barcelona Por 4-0 Eliminar El Barça No está eliminado Pero es muy difícil Que levante un 4-0 Tiene que marcar 5 Y que París No le da ningún gol Yo lo veo bastante difícil Sinceramente Ni aunque esté Messi Ni Suérez Ni Neymar Es que yo creo que El Paris Saint-Germain Cuando se da la vuelta No se va A cagar todo Como otras veces Así que nada Este ha sido el análisis De un madridista De este partido Del Paris Saint-Germain Con el Barcelona La verdad que tenía Gran expectación Porque era un Un partido que Que tenía ganas de ver Porque Es entre grandes equipos europeos ¿No? De la Champions y tal Ya vi también Que el Benfica Le ganó al Volusia Dortmund Otra sorpresa la verdad Y bueno Mañana viene El Real Madrid Nápoles Espero que Que no me enfermen Porque Ahora vienen Los míos Yo no me quiero reír Del Barcelona Porque no es mi estilo Pero han sido superados Totalmente Este partido Y mañana El Madrid tiene Una papeleta difícil Así que Quiero ser prudente Espero que Madrid De lo mejor de sí Para ganar Y el Barça Pues nada Ánimo a los culés Porque A fin de cuentas De fútbol Y hay que tener respeto Por los rivales Pero hoy No ha salido nada No salió nada Creo que El PSG Uff Vaya partido Detrás El vídeo De María Así que nada Suscríbete A Subversiva 90 Mañana viene El Real Madrid Nápoles Y seguiremos Subiendo Resident Evil Entre otros Videojuegos Así como Actualidad Y muchísimo más Nos vemos El próximo vídeo Chao Subtitulado Subtitulado Subtitulado